No solo quieren tener tu atención, quieren raptarte y taparte La situación, no seas idiota, no escuches al circo que hoy quiere vaciar tu cabeza Mira alrededor, te dime que todo está bien No me encuentras lo que quieres ver Ahora no pienses, déjate llevar por las imágenes que ves Viajas más allá, no leas nada, escápate, solo disfruta Y no se te ocurran los problemas de la mente Despertar para ver cómo se van a usar Estadormisima y con brudencia No quiero que no perdas una falsa felicidad Y que ocultean la ruina a la que nos quieres llevar Para impedir que la gente empiece en libertad Y así destruir los cerebros para volverlo a ver No quiero que no perdas una falsa felicidad Y así destruir los cerebros para volverlo a ver Y así destruir los cerebros para volverlo a ver No quiero que no perdas una falsa felicidad Y así destruir los cerebros para volverlo a ver Pero no es la monada que ve Es la responsable del montaje que te pone a tus pies Es el dueño del circo que te quiere entretener Que no le veas los héroes y te van con crecer Tu libertad que no quiera ver Pero no ganar tu dueño de la suciente Te merece el control del televiso Pero no sé quién te controla Te merece el control del televiso Pero con ellos quién te controla Te merece el control del televiso Te merece el control del televiso Gracias Gracias